Y es una culpa mía, que ella no te conforme, que en la cama no la llenes. Ella a ti te ignora, y por mí se muere, es que tú la vas a cobrar, yo sí que la controla. Y nunca lo coge, cuando tú la llamas, y me suba un mensaje. Que quiere verme. Por eso yo no tengo culpa, salir conmigo le gusta, hago planes y se apunta, yo no tengo la culpa. Por eso yo no tengo culpa, salir conmigo le gusta, hago planes y se apunta, yo no tengo la culpa. Si tú nunca fuiste lo que pensó, I'm sorry. Tú lo cogiste a chiste y suena triste tu story. Con tus ataques cuernos ahora me compré una 40, y ella anda conmigo como Clyde and Bunny. Tú pensando que la felicidad era el money, y ahora manda los piropos pero ya no suenan funny. Ella te lo dijo pero tú no hiciste caso, y yo no tengo culpa de ese fracaso. Por eso yo no tengo culpa, salir conmigo le gusta, hago planes y se apunta, yo no tengo la culpa. Por eso yo no tengo culpa, salir conmigo le gusta, hago planes y se apunta, yo no tengo la culpa. A mi me habla bien bonito, que no te habla nada de bonito, que todavía te quieres un mito, que de un cuento ya le llega cuando necesito. Por eso yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa. Por eso yo no tengo culpa, salir conmigo le gusta, hago planes y se apunta, yo no tengo la culpa. A mi me habla bien bonito, yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa.